Me lo demostramos suficiente de miedo Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Tumbé el de la bazooka, es el de la bazooka Tiraron una tormentita ahí Panitas, aquí en las ventanas la casa Para el carajo ¿Qué su fuiste tú? Quedé con el gatillo Ahora no te vas a sacar No me voy a pasar esos sustos mani Chube para que me de el 50 Estoy aquí esperando la pelea Velando a estos dos cabrones No sé si puedo zumbar un tinito aquí Aquí estoy aquí Aquí, aquí, aquí Es un cofrajillo, es maricón Y si Covaba Focada ¿Como la llevo? Vuelvo a mi casa A ver qué carajo es lo que está pasando aquí Puedo colar un turito por aquí Está aquí en el techo, cabrón Quédate quieto, maricón Quédate quieto Es que le quiero dar con el sniper A ver si se queda quieto ahí Se tiro para allá abajo a pelear ¿Atreves? El pana Uh, el pana, la calla, la calla Tío, veo ¿Lo ves? Sí A ver si lo que viene es a tu piel La visibilidad en esto por la ventana está como que un poquito mal Porque ahí uno lo que ve es un chipitín Sí, sí, pero déjame Cabrón, y tú ves el muñeco Déjame cuál es el panita este Están los dos aquí, ¿viste? Hay otro squad Ahí va uno ¿Y el pana se quedó atrás? Ahí va el otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como cabrón, bien jugado Se matalo, se matalo Oh, por culo Lo vi, lo vi, lo vi Perdió el pana Perdió el pana Es que el pana se fue pa'lante Tan pronto yo vi que el panita del se tiró Yo dije aquí es que vamos Vamos a pegarnos porque el pana va a venir pa' atrás a coger la tarjeta El pana se tiró a pelear con los dos que estaban al frente El pana está ahí El pana está ahí Se pone fresco el de Zumbo Por abajo Está arriba, 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 arriba Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está conmigo Maricón Maricón, tropa ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso, cabrón? Ahí en los dos lados Ahí en los dos lados Rompí la mía Rompí la mía Rompí la mía Tengo, toma Yo tengo... ¿Qué estás cogiendo mío, maricón? ¿Dónde está? Te voy a caer un pescozón y te quito para el escudo Tengo mal criado Que jodió pescozón, le di el panita, men Le disparo, le di el tiro, el primero en la nuca y el segundo en el culo Claro, no sé ni qué pico local Estoy con la dama azul muy verde Yo estoy con la AK, azul Tactical verde NG silenciado verde Y tengo el sniper para ver si puedo hacer el kill que me falta Para el challenge de hoy Si Tengo a Dromgon así Pues... Me está raro porque el tipo que se fue a pelear a él Él se fue a pelear con dos más Pero... No sé dónde quedar los otros dos Me llevo los minis ¿Tú tienes espacio? ¿Tú tienes espacio disponible o al pedo? Sí, ya tengo espacio Sí, ya tengo espacio Lo llevo... Esto lo lootearon todo Pero... Las peljitas para sacar madera No me mató No me mató porque puso la trampa... Este... Porque tenía 200 de vida O si no me hubiese matado No me mató No me mató No sabía que estaba bien pillado El sabía que no había break Lo ponía Lo único break era poner la trampa y que los dos no la mamáramos con poquita vida Era lo único que la salvaba Pero no la hicimos bien Pero no la hicimos bien Por eso es que a mí... Cuando veo a gente así peleando con otra me gusta esperar No es un baile rápido Porque en algún momento yo sé que ellos se van a quedar quietos un segundito y le pongo un baile Esperaba que se dejaba a cobrarse y a cojar algo Y no, porque lo estaba velando Él cruzó la calle, construyeron, subieron al techo, se pararon un segundito pero yo dije no Todavía no Este no es el momento Y cuando lo vi que el tipo se paró A mirar por la ventana apuntando Y el pana se fue para abajo Yo dije aquí es que... Porque eso es otra cosa No le quiero disparar con el sniper tumbarlo Para que el pana rápido le haga una caja al G2 Y los que viven menos nada es lo que yo llego No... Para eso no hago nada No, por lo tanto Si que está cabrón Pero eso me gusta O... Que el tipo esté solo Para que yo lo pueda gemotar Tenemos gente Tenemos gente al otro lado Este, puro este Lo veo, lo veo, lo veo Están los dos Están los dos Pero... Que yo creo que me ha pillado Uh... Pues yo le di porque me estaba apuntando No estoy seguro si le di pero lo tenía en la mira Los dos tienen knife pero lo viste Uh... Baricón Bazooka Aquí nos buscamos lío bien cabrón mano Matarle al que tiene la bazooka Es el único break que tenemos Vamos a arrochar a los pendejos Vamos a arrochar a los pendejos Te lo demostramos suficiente de miedo Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Lo tumbé, lo tumbé Lo tumbé el de la bazooka Es el de la bazooka Ese se muere, ese se muere Maricon como sevan el jodio John Vale Cabrón que jodio Uh, viene para acá Cayo en el techo, cayo en el techo Qué pendejo eres, huh? Se va a 60 De vida No, trampa Si, no, tranquilo Vamos, cabrón Bien jugado, bien jugado A mi que jodio tiro le metí al pana, mi pana Que jodio tiro No Le hice un cerquillo nuevo al pana Es lo único que te voy a decir No tan solo eso, sino que Le di 116 De escudo Cuando puso la trampa y brinqué Para tirarme para abajo, osea cayendo De cuando escuché la trampa al lado mío Me tiré de ahí Y bajando levanté 116 pochicholores A ver lo que hay aquí Yo ya le he quitado 48 y 17 Te interesa? Este... Seguro La bazooka, puedes dejar tus curas aquí y yo me la quedo Ah, pero que tengo una valida, ¿tú tienes? Eh... si, tengo 3 No tengo muchas, pero ellos no tenían muchas ¿Tú tienes? ¿Tú vas a del sniper? ¿Tú vas a del sniper? Eh, del sniper si tengo 90 y pico Tú tienes escopeta ya, ¿verdad? Yo te la marqué, cabrón, que hay uno abajo también Toma, el sniper Toma, 45 de sniper Tenemos buena posición, pero vamos a coger Vamos a coger la montañita de aquí, ¿qué tú crees? Vamos a coger el jumpa y nos vamos por el carajo Eh, si, 500 500 y pico, toma Y escopeta, tengo 16 También tengo, toma 20 Toma el jumpa y vamos a coger la montaña aquí Es el mejor tiro de sniper que he dado jugando en este juego, cabrón Ya tan pronto termine de jugar esta partida Voy a parar un momentito para enseñarte el clip Qué jodio pesco No apunté ni un segundo Solamente vi que se asomó y se asomó y se asomó Y se asomó, 292 Porque fue hecho Lo cogí escondiendo la cabeza Jodio tiro más cabrón Jodio tiro más cabrón Jodio gente en la bola Atrevo a hacer un cerquillo a alguien más Tendido Uh, se metió Está en el vagón Uno en el vagón Quebrón En otro alabar En otro Por ahí Cierro, rompió el árbol Uh, no son panas, no son panas, son enemigos Espérate, espérate, espérate Que aquí me huele otro kill más 105 No Estoy disparando pero no voy No caiga gente de ataque, no me duele Veo el pana, veo el pana, veo el pana Veo el pana Veo el pana Veo el pana Hay uno aquí Y hay uno aquí Hay uno aquí Hay un pal aquí Mira este, mira este Tiene heavy sniper este Ten cuidado con esto Una vaquerita Tiene heavy sniper Fíjate quieto marijón Uh, me están zumbando ¿Te zumbaron? Si, me zumbaron Pero no ellos Estaban de acá, del norte Ve a la playa a ver si lo puedes ver Estoy intentando zumbar al de aquí Uh, en la casita En la casita En la casa Cerca Con nosotros Si, si Construcción, construcción por aquí Hay construcción por aquí atrás No hay maricón este Hola Conmigo, conmigo Buena, buena, buena Malo, malo, malo Maricón, con 35 Espana, espana, espana Espana, espana Está arido, está arido Lo bloqueaste Va para arriba, para arriba 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 tu Arriba tu Buen intento Buen intento Buen intento cabrón Venían subiendo por ahí suavecitos Cabrones Pero eran otra gente Coño mano Le di buen Le di un buen tiro Buen intento